La franquicia Rainbow Six tiene un nuevo juego Fear Passion Shooter de táctica y con todas las características del autor de libros Tom Clancy. Recordemos que este escritor murió en el 2013 y muchos de sus fanáticos esperaban con ansias el último juego. Ubisoft ahora nos pone no solo en el lugar de las mejores agentes que existen en la actualidad. En las mejores agencias del mundo como la alemana, inglesa, rusa y por supuesto americana. Cada una de ellas con especialidades que las distinguen. Ahora podrás generar una estrategia con los terroristas y con tu grupo de amigos. Podrás enfrentar o defender. Dentro de las características de los personajes tendremos al sigiloso, al mortero que resuelve todo con explosivos, al que defiende con un gran escudo, el que no sale sin una gran ametralladora, el sniper y muchos más. En Rainbow Six volvemos a lo básico, defender o atacar. Y dependiendo que estés haciendo podrás tener combate de largo alcance como rifles de francotirador para abrirte paso y llegar al rehén y poderlo liberar. No sin antes haber eliminado al terrorista lleno de bombas y que solo desea estar cerca de ti para hacerse estallar. Sin duda el nuevo título de Ubisoft nos está haciendo sufrir por el buen nivel de dificultad que tiene, porque no podrás compararlo con los demás field person shooters que hay en el mercado, donde con tu rifle o escopeta ya eres casi invencible, y que con solo ocultarte recuperas energía. En Rainbow Six Siege solo tienes 100% de puntos de vida, así que debes de cuidarlos, porque si no, al ser eliminado tendrás que repetir todo. Esto a más de uno no le gustará. El juego es casi 100% multiplayer y online, pero si no tienes internet y una cuenta gol o PS Plus para jugar en línea podrás hacerlo solo, pero ten en cuenta que no es lo mismo uno contra todos que cinco contra los demás. Tom Clancy Rainbow Six Siege está dirigido a los gamers amantes de los clanes, donde el dirigir y seguir órdenes es de suma importancia si deseas avanzar en el juego, donde desactivar bombas, eliminar objetivos, rescatar rehenes será parte de la acción que brinda el título. Rainbow Six Siege lo pueden adquirir para PS4, Xbox One y PC. Sin duda tener más de 20 variantes en personajes hacen que este juego una muy buena opción para los amantes de los field person shooters. Por otra parte el juego carece de modo historia y su principal fuerte es hacer equipo para defender o rescatar. Las gráficas no son nada novedosas ni espectaculares para aquellos exigentes del HD. Rainbow Six Siege ya está a la venta y aquí en Game Over te recomendamos pedirlo prestado o rentarlo antes de llevarte una sorpresita, pero si amas los field person shooters no dudes y ve por él. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Quién eres? Ok. Debe usar el drone para localizar una bomba. El drone encontró una bomba. Yo la encontré. Fuerza protegida. Atención el drone encontró una bomba. Tango localizado es a la bienestar. 10 segundos y fuera. Inserción en 5 segundos El SEDAX fue recuperado Vayan por la bomba y desármenla Recupere el sistema desactivador El SEDAX está en nuestras manos Soltó el SEDAX El SEDAX fue asegurado de nuevo Colocando carga El SEDAX ya no está en nuestras manos ¿Ya te mataron? El SEDAX fue recuperado Solo queda un agente del equipo aliado Aliados neutralizados ¡Gracias! 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 10 segundos y contando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!